¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de PULGAS. Hoy este vídeo es una gran invitación para el próximo primero de julio nada más que el quinto encuentro nacional de interclubes aquí es nada pista xrp en cajica todos los clubes todos absolutamente todos así impresionante todos los clubes están invitados este próximo primero de julio bueno muchachos bueno listo pito y pedazos de pichurrias aquí estoy con mi peluche y con oscar organizador del evento del quinto evento que el quinto que quito que encuentro el quinto encuentro nacional interclubes aquí en colombia llevamos cinco años haciendo el encuentro para motos más grande que se hace en el país 180 clubes esperamos este año pistas de enduro stone velocidad motos clásicas y antiguas todas las formas del motociclismo en el mismo escenario quien puede venir acá cualquiera le gustan las motos de pronto me gusta no y a todo el que nos esté viendo que le gusten las motos este es el sitio para que venga a disfrutar de velocidad enduro concursos marcas porque hay premios hay premios 10 millones de pesos en premios para el público para el público sí 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 cuál es la filosofía interclubes acá vienen los pilotos compiten pero todo es por un trofeo realmente el gran ganador es el público como le digo 10 millones de pesos tenemos para ellos listo entonces ya saben que la comidita comida modelos exhibiciones ok de todo va a tener acá y vamos a estar también con la gente de fulgas entonces pichurras invitados todos este primero de julio bueno y para tener en cuenta muchachos se queda como un loco en la ciudad estoy aquí con emilio el hombre es el encargado de la parte como técnica el ingeniero de todo este proyecto esto es serio podemos molestar que se necesita para poder entrar a la pista sea cuál es la invitación que usted hace el día de hoy pues realmente este es un evento que está enfocado a que las personas no corran en las calles sino que tengan una prueba en un día de pista después de que una persona entra a pista por primera vez ya deja de correr mucho en las calles y empieza a gustarle el tema ya más profesional entonces como es para gente que está en la calle que nunca ha entrado en la pista porque a pesar de que vamos a tener más o menos 500 pilotos yo creo que la mitad son novatos y es la primera vez que van a tocar una pista entonces que deben traer su casco integral chaqueta con protecciones no sirven las de foamy sino chaquetas con protecciones reales rodilleras guantes y botas que sean más arriba del tobillo entonces eso es lo más importante usted no necesita un monotraje que es costoso obviamente si puede conseguir entre sus amigos unas boticas que protejan más es mucho es muy bueno ok si usted es de esos que nunca ha visto una carrera de motos en vivo acá es el momento es muy económico 10 mil pesitos y va a disfrutar de carreras de todos los cilindrajes bueno de varios cilindrajes varias categorías y pues acá lo vamos a disfrutar así que trate de no andar en la calle como un loco es la oportunidad de un solo día disfrutar la pista y las están las puertas abiertas y usted puede venir a chismonciar a ver pilotos tiene a ver que se caigan los pilotos que están inscritos y que van a participar el sábado pueden venir a practicar el sábado vamos a tener prácticas entonces ya al menos que toquen un poquito la pista se sientan un poco más cómodos para el día de la carrera estén más tranquilos ok ya poco a poco van metiendo a full gas a las carreras pichurrias poco a poco algún día vamos a terminar haciendo no sé un autódromo quien quita el autódromo full gas que hace falta en colombiano y sí sí oiga pónganse en pilas ustedes en antioquia también a ver si hacen un autódromo a ver qué hacemos porque qué desespero hermano acá en esta pista así y es lo más largo que es esta mierda y a ver si mejoramos ese autódromo de tocancipada señores qué porquería a ver si algún día erickson pone a llorar a valentino rocio amar márquez porque así yo los pongo a llorar pero no me hacen llorar a mí de lo que cuesta llegar allá a verlos bueno entonces para que ustedes lo tengan claro nosotros vamos de rodadas y eso es lo que me gusta a mí rodar y pichurriar entonces bueno vamos a rodar vamos a salir vamos a rodar el primero de julio para venir acá al evento vamos a salir desde el camping los vemos en el camping al que no sepa qué es el camping es el estadio de fútbol si en el camping de bogotá y afuerita voy a estar yo ahí haciendo muecas y diciéndole dónde parquen desde las 7 de la mañana el primero de julio primero de julio de ahí salimos hacia acá todos en caravana esperamos aproximadamente unas 3.000 motos entonces bastaron a chimba pero entonces venga entonces el evento más grande para motos que se hace en el país el valor de la entrada son 10 mil pesos es el evento más barato también que hay en el país 10 mil pesos si usted quiere entrar si usted quiere entrar pero está barato hermano usted viene mire que es un espacio lo más de bacano traiga su chaquetica traiga gorrita y gafas y cámaras y una pinta gomela porque van a salir en vídeo de full gas pichorrias vale erickson nos vemos acá nos vemos yo me voy a recibir estos manes allá en el camping suerte y ustedes nos vemos aquí agonías y el evento va a estar tan bueno que vamos a hacer algo con la agonía este es el evento más amateur que existe lo reto a que participe en la categoría r15 nosotros ponemos la moto para atender a oscuro y cargados claro que los atiendo pues yo la verdad soy un tantico oxidado óscar ya hace rato que no sin r1 andando en petit bueno digamos que sí y que contra que contra los de la categoría r15 contra los clubes que tienen motos en categoría r15 ya si usted es un club y tiene una r15 nos vemos en pista pichurria vamos a correr en full gas aquí en el xrp pichurrias entonces nos vemos basta lo acepto no sé pues tendrán que tomar votos de cuando me caiga jajajaja recogen los pedazos porque ya la verdad dicen que cualquier moto que me preste me la tiró jajajaja hey muchachos una cosa importante cualquier información de la rodada y el evento acá abajo en la descripción está toda la información está el enlace al evento dele click ingrese inmediatamente al evento y dele asistir nos vemos acá pichurria